Súper contentos y felices con nuestra Policía Nacional del Perú. Está con nosotros, de hecho, la mayor Nidia Gotarra García de la Comisaría de Turismo de la Policía Nacional del Perú. Y hoy hablamos de un tema importante porque venimos haciendo muchos trabajos durante todo el año, todo el tiempo para poder direccionar, guiar y hacer en realidad que toda la gente maravillosa pueda estar bien. ¿Cómo está mi mayor? Gracias por estar con nosotros el día de hoy para algo espectacular. Gracias a ti, Jenny. Gracias a todo tu personal de producción. Buenas tardes, población en general. En verdad, feliz de encontrarme una vez más, como siempre, con nuestra alíada estratégica Jenny Pinera en este programa para hacer conocer a toda la población el próximo lanzamiento de un manual, de un manual de quechua, huanca y chanca. Esto en realidad va a ayudar bastante porque si hablamos de este manual de atención al ciudadano, porque hay mucha gente en realidad que de repente lamentablemente necesita el direccionamiento en nuestro lenguaje realmente materno, podríamos decirlo, y pues lamentablemente a veces no encuentran esto. Sí, efectivamente, como bien lo dijiste, es nuestra lengua materna. Entonces nosotros, como el centro de nuestro país, ¿no? Junín, tenemos muchos visitantes de Huancabelica, Ayacucho, de diferentes lugares cercanos acá a nuestra región y en la misma región tenemos 13.000 quechua hablantes. Entonces, este es el objetivo de lanzar este manual en la cual vamos a tener frases pequeñas, frases cortas que van a ser de mucha utilidad para todos nuestros hermanos quechua hablantes, como por ejemplo los saludos, si desean una copia certificada, hacerles conocer que es gratuita, cuáles son sus derechos también, ¿no? El derecho de tener un abogado, de hacer una llamada, de solicitar la copia certificada, como le decía. Entonces, frases cortas que van a ayudar a que haya una comunicación fluida. ¡Qué espectacular! Esto realmente está muy bien pensado para que toda la gente pueda estar de igual manera, con los mismos derechos como tiene que ser. Y lo más importante es que no se sienta asustado ni preocupado, porque van a tener no solamente el manual, sino siempre a su policía de turismo al lado, para que los puedan direccionar y enseñarles. Y por qué no, la gente que no hablamos este lenguaje, podamos también aprender de esta manera. Sí, por supuesto, vamos a hacer las primeras mil impresiones, vamos a distribuirlas de manera gratuita. El único objetivo, como decimos, pues, es que el personal policial de turismo, que es la unidad especializada en atender a nuestros visitantes, a nuestros turistas nacionales y extranjeros, cada día se encuentre mejor preparados, ¿no? Y también tener las ayudas, como en este caso, este manual va a ser un apoyo, una ayuda para atender a nuestros hermanos quechua hablantes. Este lanzamiento básicamente se va a realizar este 5 de diciembre, ya tenemos fecha en la Plaza Constitución, ¿correcto? Sí, exactamente. Los esperamos a todos los que estén por ahí, cerca, en la Plaza Guadamarca, Constitución, estén pasando a las 10 de la mañana. Vamos a estar haciendo el lanzamiento de este manual de manera formal. Invitamos a los amigos de la prensa, al público en general, para participar de este hermoso evento. Y así como este evento, Jenny, por favor, quiero aprovechar también que estamos, este, no se olviden, por favor, tenemos pendiente para este 30 de noviembre y el 1 de diciembre, las dos fechas que ya se juntaron, ¿no? Para poder participar del concurso cantándole a mi Junín. Chicos, anímense, demuestren ese talento que tienen ahí innato con ustedes y qué mejor haciéndolo, pues, de la manera más hermosa de demostrar la identidad, la cultura que nosotros, como hermanos de la región Junín, valoremos nuestro hermoso Valle del Mantaro, hablando de su población, de sus atractivos turísticos y de todo lo que representa para nosotros nuestros atractivos turísticos del Valle del Mantaro. En totalidad, mi amor, cantándole a Junín, se viene el lanzamiento de este manual que realmente va a ayudar a la atención de todos los ciudadanos. Y no solamente eso, estaremos también con unas estampas folclóricas, estaremos también, hoy justamente ya está nuestra bella Melisa García, de hecho, con la representación de nuestra Policía de Turismo, nuestra colita, así la llamamos, ¿no? Está con ellos y también una pareja de efectivos que, por supuesto, van a estar con el Guaylas. ¿Dónde están? A ver, queremos verlos el día de hoy, porque ahí está. ¿Cómo estamos, Genicita? Por supuesto, nuestra Policía Nacional del Perú nos tiene preparado un baile. No sé, díganme ustedes, iniciamos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, ¿todo bien? Espero que les guste esta representación de acá de Huancayo. Y bueno, disfrutar el Guaylas, ¿no? El Guaylas que es representativo total, por favor. Sí, no, no, por supuesto, y definitivamente ellos son profesionales, Genicita, Policía Nacional, son policías, son efectivos, y el día de hoy no solamente, ¿no? Cumple su labor, su profesión, también nos van a demostrar el gran talento que tienen. ¿Qué les parece si iniciamos? Sí, a ver, vamos a ver, vamos a zapatear el día de hoy con las palmitas hasta arriba y todo. A ver, me enseño. Eso, vamos. Hay un bolita también, un bolita muy bien. Vamos, colita también se suma el día de hoy, ahí está. Y mi bella Meli, de igual manera. ¡Que viva el Perú, señores! Y mejor nuestro centro. Eso, 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 eso. Ahí está. Mira la colita como zapatea. Esa colita. Esa es parte de nuestra identidad, es parte de nuestra cultura, es nuestra danza bandera. Nosotros, como policías del turismo, nuestro lema es guardianes del turismo y socios del patrimonio cultural. Claro que sí, nuestro patrimonio cultural, señores, nuestro guaylas, que nos representa a nivel mundial, en realidad, no solamente nacional. Eso. Ahorita nos vamos a sumar nosotros, eh, mi mayor, ahorita nos sumamos para allá. Ahora nos sumamos con mi Meli, con todos. Claro que sí. Eso, 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 muy bien. Ahora sí. Zapatea, zapatea, zapatea. Eso. Por favor, señores, nuestra Policía Nacional, fuertes los aplausos el día de hoy. En realidad, un lujo total, Meli. Claro que sí. A ver, yo quiero que nos diga también sus nombres, Yanisita, porque no tuvimos la oportunidad de presentarlos. Y que inviten, Meli, que inviten, por favor. Claro. Mi policía, por favor. Buenas tardes, soy la suboficial de Primera Barrio Solano, Ruth Milagros, laboro actualmente en la Comisaría de Turismo. Y bueno, nos va a hacer una invitación especial para este cinco de diciembre, que se va a llevar a cabo nuestro lanzamiento. Y también invitarles a todos a que se sumen y participen en nuestro concurso de canto que estamos organizando, cantándole a mi Junín. Ahí está, cantándole a mi Junín. Y de igual manera, en este gran lanzamiento, que por supuesto todos, absolutamente todos, tenemos que participar. Participar, señores y señores, todos somos uno y definitivamente tenemos que hacer el trabajo conjunto, ayudando, apoyando y difundiendo a los amigos de prensa. De igual manera, tienen que estar presentes, señores, absolutamente todos, en estos mega eventos en realidad que viene realizando nuestra policía, haciendo un acercamiento a la ciudadanía. Y esto es importante y felicitarla, mi mayor, por todo este trabajo que se viene realizando durante todo el año, en realidad, todo el tiempo, siempre con actividades. Sí, Jenicita, en verdad, agradezco infinitamente a las autoridades que toman estos eventos como algo importante porque es parte de nuestra identidad. Qué mejor que ustedes saben que el turismo genera muchas divisas para nuestra región y para todo nuestro país. Entonces, debemos darle esa importancia a estos tipos de eventos, entonces, por favor, pedimos a las autoridades que se les ha solicitado el apoyo para este evento Cantándole a mi Junín, para el lanzamiento del libro, para todos los eventos, por favor, súmense. Sí, súmense y sobre todo invitamos a la población en general, a nuestros jovencitos, en este ya el próximo, ya estamos treinta, ¿no? Ya no falta nada, para que se inscriban, participen y sean más, sean más los que estén ese día para que lleguen a la gran final que va a ser el doce, el doce de diciembre. Ya estamos con la gran final en el Parque Identidad Huanca, con todas las imágenes realmente, con cada una de las estatuas que tenemos de grandes artistas que nos han dejado un legado total. Sí, Jenicita, un legado hermoso donde lo que justamente queremos es rememorar esas palabras hermosas, esas letras que tienen, esas canciones que hablan de nuestro hermoso Valle del Mantaro y de todos los distritos y provincias que tiene esta región junín. ¡Qué espectacular! Nuevamente felicitarlos a cada una de ustedes, señores y señores, y a cada una de ustedes que están en casa.